Cuando la vida te lleva por nuevos caminos, tu familia se vuelve lo más importante. Chevrolet Equinox 2019 tiene absolutamente todo lo que necesitas para recorrer con tranquilidad un mundo que cambia en tiempo real. Aquí te lo platico a detalle. El exterior fue completamente rediseñado de punta a punta y con la gama de colores, buah, interminable. Sin duda encontrarás el que más te gusta. Lo que vemos en la Chevrolet Equinox 2019 son los faros LED con Intel y Beam. Espejos exteriores con ajuste eléctrico, calefactables electrocrómico y direccional incluida. Manejes exteriores con inserto cromado con acceso sin llave. Quema cocos panorámico, rines de aluminio de 19 pulgadas, cargador inalámbrico con smartphone y más de 5 entradas de USB. Además con sonido bocet de 7 bocinas y una pantalla táctil de 8 pulgadas. Y con un motor de 1.5 litros turbo con sistema Stop Start que te brinda mejor rendimiento en el combustible. Cuando tienes las manos ocupadas, la cajuela cuenta con un sensor de manos libres que abre con un simple movimiento de tu pie por debajo de la defensa. Además, la altura de la puerta puede ser programable y puede configurarse para acceder fácilmente. El interior fue rediseñado para ofrecerte espacio suficiente para ti, tus pasajeros y prácticamente todo lo que necesitas para llevar contigo. Asientos traseros abatibles 60-40 con un solo toque. Con el nuevo sistema de infoentretenimiento Chevrolet, conéctate por medio de smartphone integration y disfruta de mapas de navegación en tiempo real. La tecnología de OnStar 4G LTE te permite conectarte a internet a través de un hotspot de wifi integrado en los vehículos Chevrolet. Tu conectividad a internet será rápida, confiable y más poderosa que cualquier smartphone. Nada mejor que la tranquilidad. Por eso, Chevrolet Equinox ofrece tecnología de seguridad avanzada para ayudarte a detectar y prevenir posibles peligros en el camino. Cámara de visión 360 ofrece una visibilidad panorámica basada en un sistema de cuatro cámaras. Ahora ya podrás tomar el control de tu Chevrolet desde tu smartphone, gracias a su servicio en el centro de atención a clientes y encontrar el sitio que buscabas a través de la asistencia en el camino. Equinox 2019, una sub denso. ¡Sé el primero en ver todos nuestros videos! Solo suscríbete aquí. Te llegará una notificación en cuánto subamos uno de los modelos de la gran gama de Chevrolet. Y recuerda que si piensas en autos... Piense inteligente. Piense en Caravan. ¿Este?